Un programa dedicado a resaltar y conocer los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados. Artistas, políticos, deportistas, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con. Un Café Con llega a ustedes gracias a... No importa el día, la hora, siempre habrá tiempo para hacer un buen barbecue. Y mucho más si se hace con Carbon Seal, en menos de un minuto. Son tus cómplices en tus asados y tus comidas saben mejor. Consíguelos en los supermercados más importantes del país. Puedes citar su cuenta en Instagram, arroba Carbon Seal Internacional. Con Carbon Seal, se acabó la sopladera para tu barbecue. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a su espacio de las 10 de la mañana, señores. Desde hoy, nuevo horario aquí en Un Café Con. Estamos de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es martes 23 de abril del año 2019. Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos decirle felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad, vamos a compartir un café con Adrià Lorena Jiménez, emprendedora de Pilao Foodtruck. La votamos de home run. Presentamos al gerente general de la emisora, quien está en los controles, Héctor Mena. Y quien les habla, Edmilito. Nos puede poner nuestra cuenta de Un Café Con RD en Instagram. Y ahorita los saludo a todos. Buenos días, ¿cómo están? Ya los saludo, que están activadísimos desde temprano. Gracias por ser los fieles seguidores de Un Café Con RD. Nos puede ver por nuestra cuenta de Instagram. También nos puedes ver por nuestra cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope y Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web, generacionesradio.com. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Adrià es venezolana, paisana, maracucha. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Un grato placer compartir contigo. Tomar un café contigo. En este horario de las 10 de la mañana, estrenándonos hoy en nuevo horario. Compromisos laborales nos permiten otra vez estar a las 11 de la mañana. Así que, aquí te mandan un saludo. Un saludo a Adrià Jiménez. Es una inspiración de trabajo. Te queremos. Bien. Cam FB3. ¡Ese es Carlos! Hola, Carlito. Un besito. Gracias. Contarás un poquito de tu historia, Adri. Mi historia. Mi historia es larga. Bueno, son tres años. Tenemos una hora aquí para contar una historia, hacemos un resumen. Pero tenemos una hora para conocer un poquito de tu historia. No tienes que dar tantos detalles, pero podemos hacer un resumen ahí sustancioso. Bueno, mi historia. Te comento que, bueno, yo soy de Maracaibo, como ya dijiste. Mi vida comenzó como una niña estudiosa y finalmente me gradué en la universidad como ingeniera electricista. Hace muchos años, en la época en la que las mujeres, pues no éramos bien vistas en el campo y como ingeniera electricista pelando cables, pues nada que ver. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con una empresa que hacía reparación de motores eléctricos industriales. En el área de calidad, como inspectora de control de calidad. Y por allí me formé en gestión de calidad. Con el tiempo, pues comencé a formarme de verdad con la parte de calidad, porque calidad me atrapó. Y pues comencé a hacer auditorías y me contrata Fondo Norma, una empresa certificadora de sistemas de gestión allá. Y entonces, allá en Venezuela, y comencé a hacer auditorías allá. Hice mi empresa también, conformé mi empresa, JH Consultores, y comencé como consultora. Muy bien, todo muy bien. Mira, 20 años con JH Consultores, auditando y dando consultoría a empresas de diferentes tipos. Hasta que una empresa española, AENOR, internacional, del mismo ramo de certificación de sistemas, pues me contactó, me pidieron venir a República Dominicana a apoyarlos en auditorías para sistemas de gestión. Y vine, eso sí, yo no venía todos los días, no estaba viviendo acá, sino que yo estaba allá, vivía allá, trabajaba con mi empresa allá, y venía unos días del mes a trabajar acá, en los días que me asignaban. Todo muy bien, hasta el año 2016, que ya vine con mi niña, con mi niña menor, mi hija menor. A ella le gustó, acá, y le pareció más seguro, sobre todo, la seguridad, la tranquilidad de poder salir a diferentes partes y no estar con esa amenaza de que te asalten. Y entonces, pues, decidimos quedarnos. Una muy buena amiga, que hoy en día es mi hermana dominicana, así le digo, mi hermana Josefina, ella me ofreció un apartamento y, pues allí, siento que se me fueron abriendo las puertas. Yo siempre digo que una cosa es lo que tú planificas y decides y quieres hacer en la vida, y otra cosa es lo que Papá Dios decida. Y siempre he pensado que Papá Dios escribe derecho en línea torcida. O sea, yo quizá hubiese pensado, hubiese querido quedarme en Venezuela, seguir trabajando y luchando para llevar adelante el país. Pero Papá Dios me colocó todo aquí, de manera que, mira, aquí está un apartamento, aquí está un carro, aquí tienes este trabajo, aquí te salió otro. Conforme mi empresa acá, y gracias a Dios, desde hace tres años, pues no me ha faltado nada. Todo esto, me ha ido muy bien. Le doy gracias a Dios, de verdad, por todo lo bueno y lo malo, obviamente, también. ¿Pilao? Bueno, pilao. Entonces, es que en mi familia, a pesar de que venimos de unos padres que toda la vida fueron empleados, mi mamá trabajó 46 años en la misma empresa, fue su único empleo. Ella fue fiel a su matrimonio y a su empleo. Sí, señor. Muy bella ella. Mi papá también fue muy fiel a sus empleos y a sus empresas. Y esa fue, como quien dice, la formación que ellos nos dieron, ¿no? El trabajo, el trabajo para la vida. Sin embargo, dentro de nosotros, los hijos, como que surgió el emprendimiento. Mi hermano mayor, yo siempre estuve haciendo diferentes actividades comerciales y vendía de todo. Y mi hermano mayor, le decimos Chicho, él emprendió con un proyecto muy lindo, un proyecto que de verdad fue muy exitoso en su momento, desde que comenzó, no sé cuántos años, comenzó, no sé, como en el 2000 y algo, comenzandito 2000 y algo. Y en una empresa de comidas también, de comida rápida, se llama Del Maíz. Y donde, obviamente, por el nombre lo sabes, cachapas, arepas, todo lo que tenga que ver con maíz, hasta los postres, que son bien ricos. Mi hermano menor, nosotros somos cuatro, el menor, trabajó con él. Y bueno, aprendió, pues, todo lo que tiene que ver con el negocio. Cuando yo comencé a vivir acá, a mí me pareció un buen negocio la comida, porque realmente al dominicano le gusta mucho comer en la calle. Y si no es que le gusta, pues, por necesidad lo tiene que hacer, porque el tema del traslado a su casa, al mediodía, el tráfico, sabes cómo es la vida acá. Entonces, yo le había propuesto a mi hermano mayor, cosa que él no quiso, no le pareció conveniente, pero mi hermano menor el año pasado, Gerardo me dijo, hermana, me voy de Venezuela, voy a buscar otro futuro, porque la cosa se está poniendo mal, me pienso ir a otro país, le dije, tienes algo ya que hacer, tienes dónde llegar, tienes que... No, no tengo a nadie. Bueno, vente para acá y yo te ayudo, yo quiero montar algo también. Y en febrero del año pasado él vino. Y comenzamos entonces con este camino de Pilao. Pilao. Y Pilao nace y comienza el 8 de junio de 2018. Pero cómo el concepto que ustedes tienen, que aparte tienen que poner igual a la béisbol. Bien. De dónde surge el nombre, de ponerle la botana de jón ron, el tipo de comida que ofrecen. Bien. Pilao, realmente estábamos buscando un concepto, pero nosotros no queríamos establecer el tema maíz en el nombre, ni decir que todo iba a ser maíz, porque entendemos que el maíz no es una comida, no es parte de la comida del dominicano. ¿Verdad? Al contrario del venezolano, nosotros comemos maíz todos los días, con nuestras arepas, por ejemplo. Entonces, el dominicano, hay muchos inclusive que dicen, a mí no me gusta el maíz. Entonces, no queríamos encasillarnos en maíz. Solamente en maíz. Solamente en maíz. Claro, incluir en el menú maíz, pero no solamente maíz. Entonces, comenzamos a buscar y yo le decía, vamos a hacer algo que sea temático. Y mi hermano me dice, béisbol. Él es súper aficionado al béisbol. A mí me gusta el béisbol. El dominicano muere por el béisbol. Y dije, bueno, vamos a trabajar con béisbol. Todo béisbol. Ahora, ¿qué nombre le vamos a poner? Bueno, empezamos a darle vuelta. Hablamos con una amiga que está en Chile, que estudió con mi hija, comunicación social, perdón, diseño gráfico. Hablé con mi hija. Ellas son muy creativas, obviamente. Y empezamos a ver, a barajar entre varios nombres. Y nos gustó el nombre pilao. ¿Sabes qué pilao? Es el maíz pilao. El maíz pilao. ¿Sí? El maíz pilao. En el pilo. Aquí también se habla del café pilao, etc. Y dijimos, bueno, pilao es un nombre corto y se pega. Bien, mucha gente dice, ah, pero eso es de pila. Aquí en Dominicana dicen, pila es gente. Mucha gente, ¿no? Entonces, no, no es esa pila. Es pilao del país pilao. Entonces, bueno, comenzamos con esto y comenzamos con el menú. Claro, pero ¿cómo adaptas el pilao hacia la parte del béisbol? Realmente se nos hizo difícil al principio, ¿no? ¿Qué tiene que ver pilao con el béisbol? Nada. No tiene nada que ver. Porque no tiene nada que ver. Pero el concepto es béisbol. Claro. En aquel momento, recuerdo que, bueno, pasaron tantas cosas que inclusive él llegó en febrero y a mí en marzo me tuvieron que operar de emergencia. Y estuve un mes en cama. Él de verdad que le agradezco. Él era el que me cocinaba, él era el que me cuidaba, me llevaba, me traía, todo, todo, todo. Se portó muy bien mi hermano, de verdad que sí. Y cuando, en esos momentos, yo soy muy inquieta. Yo no puedo estar tranquila sin hacer nada. En esos momentos, pues yo en mi cama, con mi mesita de desayuno y mi computadora, y empecé a inventar nombres y nombres y nombres de platos. Hay que empezar con el menú. Bueno, yo lo voy a hacer. Y empecé con el menú. Y comencé haciendo investigaciones, obviamente. Algunos nombres ya yo los conocía. Sí, me gusta el béisbol, pero no vivo dentro del béisbol como él. Y entonces comencé a investigar y a buscar semejanzas entre platos y términos de béisbol. ¿Ves? Entonces, el menú tiene, por ejemplo, el line-up. Es el menú. El line-up. El listado. ¿Verdad? Tenemos el primer inning. ¿Verdad? Son las entradas. Tenemos el salón de espera. ¿Verdad? Que son los acompañamientos, los extras. Todo lo que podemos usar como relleno en cualquiera de nuestros. Los cheese bag, que son los tequeños. Son tequeños de maíz. Son diferentes a los tequeños tradicionales que conocemos allá en Venezuela. Son muy ricos. Tenemos, entonces, las cachapas son la hit, doble base, triple base, dependiendo de los rellenos. Si tienen un relleno, es la hit, porque es uno. Si es la doble base, es con dos rellenos. Y la triple base lleva tres rellenos. Con las arepas, out, doble play y triple play. Con un relleno, dos rellenos y la triple play es la super arepa cabimera que llamamos allá en Venezuela, que tiene de todo. Con el tamaño de la arepa que tú vendes, ¿qué tamaño es? Es una arepa, más o menos así. ¿El tamaño normal? Sí, como de 200 gramos. Claro, si le metes tres rellenos, no te queda el tamaño normal. Cuando le metes todos los rellenos, ves las fotos que has visto, ¿no? Y también tenemos algo. Nosotros consentimos a los clientes. Entonces, los clientes a veces llegan, sobre todo los gringos, son adictos a las arepas. Entonces, llegan y piden una arepa con habichuela, aguacate, queso, res y chorizo. Y yo, ok. Entonces, la encargada dice, ¿cómo le voy a meter todo eso? Bueno, tú ves cómo hace. Y queda una arepa súper grande, súper rellena. Y ellos son felices. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, los patacones, es el cuarto bate, el patacón. ¿Sabes qué es el patacón, verdad? Ok, el patacón es el cuarto bate. Y entonces sacamos los platos especiales que son los del Hall de la Fama. El Salón de la Fama, que tenemos el Juan Marichal, que es un Salón de la Fama de acá de República Dominicana, que es una doble cachapa, con chicharrón, queso de hoja y queso frito. La Luisa Paricio, esa sí es una arepa, la reina pepiada, la tradicional reina pepiada. Tenemos la... ¿cuál es la otra? La señora Pedro Martínez, es un patacón, con chicharrón, queso de hoja y queso frito también. Tenemos ahora a Vladimir Guerrero, es el último Salón de la Fama que entró de Dominicana, y lo tenemos nuevo también nosotros. Eso es un patacón con relleno de cualquier proteína. Nosotros decimos, elijan la proteína, puede ser chicharrón, puede ser el res, puede ser pollo, lo que quieran, chorizo inclusive. Y lleva queso gratinado, es flameado. Con sus papas fritas y tal, realmente ha gustado mucho. Y bueno, y así tenemos cada uno de los platos que se nos van ocurriendo. Damos, tienes patacones, cachapas, tequeños, arepas. Tenemos el plato de los niños, que son, tú sabes, los nuggets, pechurinas, como le dicen acá. Tenemos también, hay un plato que piden mucho, que es el dogout. El dogout, tú sabes que es un dogout. Sí, sí. Entonces, ahí hay variedad. El dogout tiene tostones, tiene papas fritas, tiene arepitas, tres arepitas pequeñas, rellenas con queso venezolano. No dejamos de usar queso venezolano porque sentimos que es lo que le da el toque de la verdadera comida venezolana. Y tiene res y pollo a la plancha. Entonces, es un plato bien resuelto, una entrada bien resuelta, mucha gente lo pide. De verdad que ha gustado mucho. Tenemos, este, ahora estamos en este último, en este mes, sacamos el pepito. Sacamos un pepito. Ha gustado mucho también el pepito. Es un plato muy venezolano también. No es tan del Zulia, porque la mayoría de nuestros platos han sido un poco del Zulia. El patacón. El patacón es el ícono del Zulia. Sí. La arepaca vimera, obviamente. Pero, este, incluimos ahora el pepito. Está por salir otro, no quiero decir todavía. Estamos incursionando ya en las cachapas empacadas, las preempacadas para la venta, para que la gente se los lleve a su casa y en los desayunos. Pero también deberían vender los pepitos. Los pequeños también, también están empacados para la venta, también está el proyecto. Sí, todo esto. Solo que, bueno, tú sabes, paso a paso, ¿no? Paso a paso. Porque realmente, este, yo tampoco me dedico 24, no, yo no me dedico de lleno al negocio, porque, como te dije, yo trabajo acá. Yo trabajo hasta las 5 y a esa hora, pardo. Esa es una de las estrategias que siempre nos han comentado los emprendedores aquí, tanto tiendas virtuales y dueños de restaurantes y food trucks, que cuando uno arranca un emprendimiento, es recomendable que tú te, y he tenido gente que no, gente que se dedica solamente al... Yo conozco a gente que se dedica solo a ese emprendimiento. Pero la mayoría coinciden y lo hacen, ya cuando la demanda más el emprendimiento, tienen que dejar de lado lo que es la parte de su trabajo formal. Porque todo comienzo es difícil. Tú tienes que llevar las dos cosas a la par. Digamos, un año, dos años, hasta que tú digas, bueno, ya me está demandando más, yo no puedo, yo voy a dedicarme nada más al emprendimiento. Exacto. Entonces, es recomendable hacer como tú estás haciendo en este caso, tener el emprendimiento en tu casa, porque cada caso es diferente. Sí. Tener el emprendimiento y tener un trabajo que te genera un ingreso mientras que el food truck termina de arrancar. Sí. Yo pienso que de las dos maneras tú lo puedes hacer. Fíjate que en esto lo más importante es las ganas. Realmente tu plan de vida. Si tu plan de vida es dedicarte al proyecto del food truck y seguir adelante, no es por un rato, sino que sencillamente quieres hacerlo y le pones pasión, pues cualquiera de las dos maneras está bien. Sin embargo, estamos en un país que no es el nuestro. Estamos viviendo una situación diferente y no tenemos posiblemente, muchos no tenemos o no tienen una situación económica suficientemente estable como para dedicarse solo al emprendimiento. Es un emprendimiento, es una aventura, ¿ves? Entonces, lanzarte a la aventura sin nada, pues no está bien, ¿no? Yo pienso que el tener las dos cosas, pues nos ayuda, nos ayuda económicamente sobre todo. El negocio, yo le doy gracias a Dios, hasta ahora me ha ido muy bien. Obviamente, como te comentaba antes de comenzar, hay días mejores que otros, pero no me quejo, yo todos los días he vendido, todos los días Pilau ha sacado platos y todos los días la gente se ha ido satisfecha, gracias a Dios. Pero es bueno tener las dos, tener los dos y no sé si en un futuro me tocará dejar mi trabajo y dedicarme completamente al food truck. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, porque como te comenté también, yo soy muy inquieta. Y mi verdadera pasión a nivel de trabajo, a nivel laboral, es la calidad, es lo que hago, ¿sí? Entonces, para mí es realmente, la magia en mi vida es poder combinar y hacer todo, hacer de todo. Yo tengo una amiga que me dice, tú no puedes ser la mujer maravilla. Yo sé que no lo soy, ni aspiro a ser la mujer maravilla, si lo fuera no estuviera aquí. Pero sí me gusta hacer de todo y si, y mientras se pueda, ahí estoy. Aquí tenemos un caso, también venezolano, que tiene dos food trucks. Y él aparte de tener los dos food trucks, él vende desayunos, ¿cómo te digo? No desayunos, sino en las panaderías de los supermercados, los famosos aquí, digamos en la parte de Santo Domingo. Él les surta a las panaderías. Yo le digo, ¿cómo tú puedes, y él va todos los días al food truck en la noche, se aparece allá y cierra? Porque él se queda hasta las 2 de la mañana. Uno dice, bueno, el food truck trabaja hasta las 12, el uno hasta las 12, de lunes a jueves. De domingo a jueves. De domingo a jueves. Y viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana, pero tú tienes que cerrar, la gente se carga de limpiar. Claro. Se queda cerrando, sacando las cuentas, haciendo el inventario, porque no es un trozo así que, ¡ay, mira qué ché, no me senté! No, mi amor, soy un trabajón y te lo digo. Y él me dice que duerme 4 horas, porque la parte del food truck tiene su trabajo, que como te digo, surte a las 7 de la mañana que estás surtiendo a las 7 de la mañana los supermercados. Y le digo, pero llega un momento que tienes que colapsar. Sí. Porque no puedes dormir 4 horas y estás todo el día en un ajetreo. Sí se colapsa. ¿Qué momento tú descansas? Sí se colapsa. Yo te confieso que colapsé hace unos 2 meses. Colapsé al punto de que yo dije, me quiero ir. Y agarré un día, recuerdo que fue como el 28, 29 de febrero, 28 de febrero, el 28 de febrero. Y agarré, preparé una maleta y me fui de mi casa y me fui a un hotel. Pasé el fin de semana. Claro, también tenía mucho trabajo en el trabajo como tal, en la empresa de transmisión eléctrica. Tenía que entregar unos productos como tal de trabajo. Y tenía el estrés del negocio, de pilao. Y agarré, preparé una maleta con dos, tres cosas, dos, tres modas y me fui a un hotel aquí en Santo Domingo. Me aparté un fin de semana. Hice lo que tenía que hacer. Trabajé lo que tenía que trabajar, pero tomé decisiones. Y dije, ok, yo voy a seguir con las dos cosas, pero tengo que soltar algo. O sea, tú no puedes tenerlo todo, lamentablemente, bajo control. O sea, tú lo puedes tener bajo control, pero delegando. Y decidí entonces, desde entonces, no ir todos los días a pilao y no estar todos los días hasta las doce de la noche ni hasta las dos de la mañana. ¿Por qué? Porque yo me acostaba a la una de la mañana y me paraba a las cinco y media. No descansaba, no dormía bien, tenía todo el día de agita. Entonces, decidí, bueno, le dejé a Carol, que es la encargada, que de paso te comento que me la traje de Venezuela. Ella estaba conmigo en JH Consultores. Me la traje de Venezuela y realmente creo que ha sido la mejor decisión. Ha asumido muy bien su rol de encargada de pilao. Y a veces parece que ella es más dueña que yo. Ella está bien, bien enfocada en el negocio. Y con las chicas que tengo allí, pues de verdad que yo les agradezco todos los días del mundo. Le agradezco a Papá Dios por tenerlas allí. Porque además que es un food truck de chicas. Es un food truck de chicas. Desde quien cocina hasta quien atiende las mesas. Y la dueña, pues también es una mujer. Y bueno, de verdad que sí es una aventura. Sí es, pero hay que aprender a delegar y a planificar. Si me pides un consejo para cualquier persona que quiera emprender. A eso iba, a los tips. Así, como tips. Como tips. Bueno, lo primero sería evaluar muy bien si eso es lo que quieres. ¿Ok? Si ya decides que sí, qué es lo que quieres. Entonces, bien, vamos a lo otro. Evaluar mercado. Analizar qué es lo que quieres realmente. ¿Qué ha pasado en mi caso? En mi caso, yo vendo comida venezolana. Sabemos que aquí, en República Dominicana, hay muchos negocios de comida venezolana. Podríamos decir que están saturados de comida, de negocios de comida venezolana. Entonces, hay que pensar en diferencias. En la diferenciación para poder ser competitivo. En hacer algo diferente. Ok, es comida venezolana, pero qué toque adicional le vas a dar para que la gente te compre a ti y no compre en la competencia. Y eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Verdad? De hecho, hemos estado haciendo fusión de comida venezolana con comida dominicana. Le hemos incluido ingredientes que a los dominicanos les gusta, como la habichuela, como el chicharrón. Chicharrón. Bien. El plátano. Que al dominicano le encanta el plátano. Entonces, eso es lo otro, ¿verdad? Ver entonces el mercado. Y luego, hacer un plan. Un plan de trabajo. Hacerlo todo bien organizado. Armarte de no solamente la parte económica, sino de la parte humana que hace falta en un negocio de este tipo. Bien. Una persona de confianza. Si tú no vas a estar ahí de frente, pues una persona de confianza que realmente lleve el negocio como si fueras tú. Que sea tus ojos. Que sea como si tú estuvieses allí. Personas que realmente quieran servir a la gente, porque no es fácil. No es fácil. Y el mercado dominicano tampoco es muy fácil. Entonces, personas con paciencia, contacto, con amor y pasión a lo que se hace. ¿Ves? Realmente es eso. ¿Qué otra cosa? Mira, mucha tenacidad. Perseverancia. La perseverancia es muy importante. Porque este tipo de negocio, pues no te da las ganancias que tú esperas de un día para otro. No, estamos hablando de que pueden servir. La gente considera que pueden pasar dos, tres años. Sí. En que tú al tercer año tú puedes decir, bueno, ahorita voy a comenzar a ver las ganancias. Digamos que tienes que primero tapar lo que gastaste en la inversión. Ajá. En el tercer año tú vas a comenzar, digamos, bueno, puedo ver esto que me quedó y... Sí, señor. Y la almohada lo inviertes otra vez para comprar más suministros. Sí. Sí, eso es lo que hay que también considerar. Y una cosa que también coinciden los emprendedores que hemos tenido aquí la oportunidad de compartir sus experiencias, sus historias. Es que la gente piensa a veces que iniciar un emprendimiento es fácil. Ah, bueno, yo voy a ser mi propio jefe, yo me voy a mandar. Pero te demanda más. No, te demanda más. No descansas, no descansas. No es igual un empleo de ocho de la mañana a cinco de la tarde donde tú vas, trabajas lo que tienes que trabajar, sales a las cinco y ya te desligas de eso por completo. Y ya puedes ir a tu casa, compartir con tu familia, cenar, dormir, hacer lo que tú quieras. No. Mira, te puedo decir que yo tenía como un año, quizá diez meses, un año, sin poder, sin tener tiempo de sentarme con mi hija a ver una serie en Netflix. A ella le encanta. Y a mí también. El viernes santo no trabajamos. Y yo dije, señoritas, Carol vive conmigo, la encargada. Les dije, ok, el viernes no vamos a abrir. Piensen qué quieren hacer. Si quieren ir a la playa, ustedes me dicen y vamos a la playa. Si me preguntan qué quiero hacer, yo quiero pasar todo el día viendo televisión, descansando aquí tranquilamente y comiendo cualquier chuchería. Mi hija me dijo, retweet. Y Carol me dijo, retweet, ok. Y eso fue lo que hicimos. Descansamos todo el día, pero fue un día en el que nos desligamos por completo. Pudimos hacerlo. Desligarnos de pilado, desligarnos de todo, dedicarnos a conversar, a jugar, a ver televisión, a ver series, películas. Lo que quisimos hacer y estuvimos hasta las tres de la mañana. Pero solo lo pudimos hacer porque no abrió el negocio. ¿Por qué no abrió el negocio? Porque cuando el negocio abre, ¡ay, mamá! A veces yo estoy trabajando y me escribe, Carol, me dice, señora Lorena, hace falta esto, hace falta esto, hace falta esto. Esta es la lista de lo que hace falta. Aquí está. Ok, muévete tú, haz esto. Cuando yo salga de aquí, voy y busco esto y os llamo al proveedor y le digo a las cinco y media, por favor, lo entrega. Pero estamos todo el día en eso. Y al llegar a las cinco y media ya es preparar, poner a calentar, armar todo, preparar, hacer la caja, preparar caja, prender el verifón, prender el printer del delivery RD que tenemos del delivery RD. Y bueno, ya arrancar hasta que ya a las doce de la noche cerramos para el público. A veces queda gente comiendo y no nos podemos ir porque están comiendo. Y no le podemos decir, señor, ya, váyase, coma, va. No, no podemos. A veces nos llega gente a las once y media y decir, cuando estamos muy cansados, decimos que no venga, que no venga para acá, que vaya otro. Y de repente llega, una vez me pasó. Y yo les dije, muchachos, nos vamos. O sea, hace tiempo, nos vamos. El que venga, no hay nada. Vamos cerrando, vamos recogiendo. Y llegaron dos señores, a las, faltaban quince minutos para las doce. Llegaron, caminaron por todo el parqueo y fueron directo apilados. Se me paran al frente y dicen, ay, cerraron. Y yo miré a los muchachos y les pregunté, ¿qué quieren? ¿Queremos una cachapa de esto? ¿Queremos esto? ¿Queremos esto? Muchachos, arriba, vamos. Bueno, y ellos armaron su comida. Ellos, entonces nos dije, menos mal que nos dijeron, pero para llevar, porque ya van a cerrar. Perfecto, para llevar, se lo iban. Pero a veces llegan y, una vez nos llegaron a las once y media, una, como treinta personas. Y la mayoría de los platos fueron nuestros. Y estuvimos casi hasta la una atendiendo a esa gente. Sí, es que hay días a días. Los días que hay conciertos suele llenarse. Los días que hay conciertos suele llenarse. Los días que hay actividades suele llenarse. Sí, señor. Gracias a Dios. Los precios. Los precios. No, 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 no es el precio justo, pero oscilan entre tanto y tanto. Mira, los precios oscilan entre 250 pesos, las entradas, 260, los chisbat, otra entrada cuesta 300 pesos, que es el dogout, que es el que es bien variado. Mira, tenemos una entrada que no te la he comentado. A ti, como venezolana, te debe encantar. Y son lo que llamamos base por bola. Son cuatro croquetas. Obviamente, base por bola son cuatro bolas. Son cuatro croquetas de pabellón. ¿De pabellón? De pabellón. Chicos, nunca lo había escuchado. No, lo inventamos nosotros. Mira, es una croqueta hecha. A ver, el plátano maduro se fríe, se hace como si fuera un patacón, pero se toma como en la envoltura de habichuela negra, res mechada, queso venezolano rallado, eso se envuelve, y luego se empaniza y se fríe. Eso queda exquisito. Exquisito, exquisito, sí. Esa es la base por bola. Me tocando con una dieta que estoy comenzando desde enero, imagínate. Llamo a... Y todavía no, y todavía no la... Y todavía no puedes apagar. Comienza en la mañana y termina, y al mediodía se termina. Me acuerdo que hace mi dieta, me tomo mi detox en la mañana, mi batido verde con mi galletica de soda, después de la tarde tú ya vas a hacer un desentrallo. No, pero tienes que desayunar con mucha proteína para que no quede hambre en el día. Bien, y hasta platos que son más elaborados, que cuestan 470 pesos, como por ejemplo, este es el Salón de la Fama, el último, el más nuevo, el Vladimir Guerrero, el Vladimir Guerrero, que es el patacón con queso gratinado, es flameado, y tiene papitas fritas y está bien resuelto. Actualmente también tenemos el Pepito, que cuesta creo que unos 400 pesos, algo así. ¿Qué es lo que la gente más te pide? ¿Cuál es el consentido ahí de pila? Mira. ¿Lo que más sale? Preguntarte qué es lo que más sale. Digamos que es el público dominicano, ¿qué es lo que más le gusta al dominicano en tu food truck? De mi food truck es que es variado realmente, pero sí les gusta mucho el patacón. El plátano. El plátano. El patacón les gusta mucho, muchísimo. Mira, y los chisbat encantan. A veces llega gente directo al food truck y dicen, mira, me preparas cuatro servicios de chisbatos, o sea, los tequeños, para llevar. Van a ver televisión y van a comer tequeños. En estos días me comentó Carol que llegó una muchacha, fue directo, apilado, se paró y dijo, quiero uno de esos, de esos deditos de queso que ustedes venden, que esos son los tequeños. Quiero un servicio, por favor, para llevar. Y le dijeron, se acabaron. Ay, la muchacha. Ella me comentó, Carol me comentó, me dio una tristeza porque ella casi lloró y se fue. Ellos, esos gustan mucho. Van mucho y los piden específicamente. Nuestras cachapas gustan mucho también. A pesar de que el paladar del dominicano no es amante del maíz, nuestras cachapas gustan mucho y nos lo dicen. Las mejores cachapas de la ciudad son las de ustedes. Porque creo, estoy casi segura, de que es porque son de maíz. De verdad. O sea, nosotros no usamos harina para las cachapas. Y cuando las pruebes, las que te traje, las hacemos con maíz molido. Maíz tierno molido. Y eso es lo que le da realmente el sabor a cachapas, sabor a maíz. Son bien ricas. Pero decirte, un plato preferido del dominicano con respecto a lo que vendemos todos. Estamos viendo que les gusta mucho el pan también. El pepito, desde que salió... ¿Qué pepito es como un chimitrón? Es como, sí, es un pan, un pan baguette. Sí, pero para hacer la comparación para que la gente tenga más o menos idea. Sí, con el chimí. Pero no es carne de chimí. No es carne de chimí. No es carne de chimí. Es con fajitas de res, fajitas de pollo o con lo que quieran. Lleva también lechuga, tomate, bacon. Lleva queso, es flameado también. Y lleva su servicio de papas fritas bien rico. Actualmente tenemos... ¿Se la mandó cuántos centímetros el pan que esto está en el pepito? De 15 centímetros. 15 centímetros. De 15 centímetros. Sí. Si lo quieren de 30, también se les hace de 30. No hay ningún problema. Actualmente tenemos una promoción con el pepito, que si compras el pepito, pues el refresco, la bebida es gratis. Una Coca-Cola. ¿Ustedes pueden vender refrescos? Porque hay Fuc Troc que tienen el bar aparte. Nosotros no. El bar es el que vende refrescos. El bar es el que vende todas las bebidas. La bebida y... Todas las bebidas. Y, sin embargo, esto es un convenio que hicimos con el bar. Nosotros vendemos el pepito y ellos nos surten a nosotros el refresco. Y nosotros se lo obsequiamos al cliente. Y está de verdad saliendo bastante esa promoción. ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos en la avenida Bolívar, en Gasco, en el sector Gasco, en la avenida Bolívar, número 403. Casi en esquina con la avenida Leopoldo Navarro. ¿Cierran un día? No. ¿Todos los días abrimos? Todos los días abrimos. Nos estamos cerrando. Al comienzo, cuando nosotros comenzamos el año pasado, cerramos los lunes. Pero después decidimos abrir todos los días. Abrimos todos los de domingo a jueves, de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y los viernes y sábados hasta las 2 de la mañana. ¿Tienen algún día que cante algún grupo ahí en...? Tenemos, hemos tenido varias oportunidades. En varias oportunidades hemos tenido grupos. Ya estamos planificando para tener una vez a la semana música en vivo. Y otras actividades, como por ejemplo los domingos para los niños. Y bueno, quizás karaoke también. Estamos viendo las diferentes actividades que vamos a comenzar a planificar en conjunto. ¿Redes sociales? Arroba Pilao RD en Instagram y en Facebook. Si la gente, por ejemplo, tiene un servicio... Bueno, si es un servicio, no. Vamos a hacer la pregunta bien. Si quiero comprar cachapas, ¿a partir de cuándo ustedes van a cachapas solas, empaquetadas? ¿Ustedes las venden empaquetadas solas, sin nada, sin queso ni... Sí, 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 como las que te traen. Ajá, muéstralas ahí para que la gente las pueda ver allá. Y a lo mejor tenemos dos live. Aquí. Ajá. ¿Me estás hablando de que ese paquete trae cuántas cachapas? Este paquete trae cuatro cachapas. ¿Cuatro cachapas? ¿No las sellan al vacío, sino que vienen empacadas? No, estas no están selladas al vacío, porque estas no te las pude sellar al vacío. Pero si se sellan al vacío. Se sellan al vacío. ¿Cuál es el costo de esas cuatro cachapas? Estas cuatro cachapas, $350 pesos. ¿Esa la vende directamente en el food truck? Allá en el food truck. Ajá, si la gente te quiere pedir, por ejemplo, te escribe por DM, y dice, mira, quiero tres paquetes de cachapas. Sí, se les puede también. ¿Pero tiene que retirarlas por allá o ustedes se los mandan por delivery? Se los podemos llevar dependiendo de la zona también. También dependiendo, conversamos porque tenemos el take out, y entonces la gente nos llama y nos pide, mira, prepárame tal cosa y lo voy a pasar buscando, me dices en cuánto tiempo. Pero imagino que más adelante ustedes se encargarán ya de hacer delivery. Para la distribución. Sí, en el día, para la distribución. Para la distribución de cachapas, tequeños. Cachapas y tequeños por el momento. Por el momento. Estás vendiendo los tequeños no precocidos, sino crudos. Sí, crudos, por ejemplo, congelados. El servicio de cinco tequeños. Pero dependiendo, también el paquete más grande. Ese también está empacado al vacío. Ese también viene empacado al vacío. ¿Los cinco tequeños cuánto sale? Crudos, congelados. Crudos, 230, creo. No recuerdo el nombre, el precio. 200. Pero más o menos ese es el precio. Ajá. Ok, entonces, más adelante estamos hablando de para cuándo podrá la gente hacer. Mira, yo creo que ya, porque ya estamos terminando con las pruebas, entre 15 días, máximo un mes. Medios de mayo. Ya estamos con la producción saliendo, 100%. Sí. Los tequeños siempre van a estar congelados. Siempre van a estar refrigerados. Es una empresa en Estados Unidos que ya vendían los tequeños ya listos. O sea, ya fritos. Cocinados, sí. ¿Se puede dar así o no? Sí, pero lo que pasa es que estos tequeños, que como son de maíz, no son iguales a los tequeños que conocemos, los tequeños tradicionales de harina de trigo. ¿Por qué? Porque si tú estos los fríes y los dejas por mucho tiempo, cuando te los vas a comer ya está, se endurecen. Porque es maíz. Igual con la cachapa. ¿Qué pasa? Al calentarlos, no los debes calentar en microondas, y te comento de las cachapas igual, no los calientes en microondas. Tú colocas un sartén de esos de teflón y la colocas a fuego muy lento, bien tapadita. Mira, y allí va. Se va, la vas volteando y se va calentando. Y queda suavecita, esponjosa, y listo, ya le puedes colocar lo que tú quieras, queso, jamón, pollo, carne de res, lo que a ti te provoque. Hasta cochino se quiere colocar. Hasta cochino, nosotros la vendemos con chicharrón. Con chicharrón. O sea, saben que a mediados del mes de mayo, si Dios quiere, de estos productos, ya lo anunciarán por las redes sociales también. Sí, también lo vamos a anunciar, obviamente. ¿Ustedes eso lo elaboran en el foodtrop o tu casa sirve para poder hacer esa producción? En el foodtrop. En la casa hacemos algunas cosas, no muchas, porque tampoco es muy grande el espacio. Sí, pero imagina cuando te pongas a vender, a lo mejor la demanda va a ser alta. Es un área que tendremos que... Y vas a tener que habilitar un área, ¿no? Sí, un área. Sí, señor. Pero todavía no me imagino, me gustaría ver, el proceso de elaboración de los estequeños de maíz. Porque no veo la idea, como uno ve por la harina de trigo que ese es una tira, y tú le rollas en el queso. Ajá, pero en cuanto al maíz, no. Si tú ves la foto de los estequeños, estos estequeños no se les ve la marca de la tira de maíz, de la masa. No se les ve a estos estequeños. Porque son... Ah, es que en la foto que yo te envié no tiene, pero ya te voy a enviar, ya te la voy a mostrar. En la foto, a ver, no tenemos... Ah, bien. Pero bueno. Así. Bien, ¿qué hice? Este, no se ve la tira de la masa, porque es... A ver, el maíz para los estequeños se hierve, se cocina. Ajá. Lo cocinamos. Y luego lo molemos. Luego es cuando se muele. Ok. En cambio, el de la cachapa, el maíz es crudo. Es crudo. Es crudo. Claro. Y es una mezcla. Para el maíz, para el tequeño, se hierve, se muele y luego se prepara la masa. Con un poquito de margarina. Sí, con sus ingredientes. Con sus ingredientes secretos. Con sus ingredientes secretos. Ajá. Pero la consistencia queda como para hacer... Queda la masa. Queda la masa. No va a quedar igual que una harina de trigo que queda... No queda tan... Es que nadie me imaginó la contextura de la masa. No, no, no. Ok, yo estoy visualizando la contextura de la masa de la cachapa. La masa de la cachapa es muy aguada. Esta queda más espesa, más... Más compacta. Esta queda más compacta. Esta queda más compacta. Sí, señor. Pero no la puedo... Porque sé que puede ir a comer sus dos a los tequeños. Sí. Allá en el Fructo Pilau. Sí, el Cheese Bar. Piden el Cheese Bar. El Cheese Bar. Sí, señor. Pilau en Pilau. Sí. En el Fructo Yard de la Avenida Bolívar, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, mientras que busca la foto, vamos a cumplir con nuestros anunciantes el día de hoy. Y queremos invitarlos a los souvenirs, invitaciones, regalos, regalos corporativos, craft. Y mucho más los puedes conseguir en Tatamia Cute. Hace unos trabajos de madera bellísimos. Y lo mejor de todo es que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar, puedes ir a su cuenta en Instagram que tienen todo para ese detalle especial. La puedes también contactar por WhatsApp. Ya sabes, Tatamia Cute se saca... ¿Cuándo es el día de la secretaria aquí? Ya no sé, señor operador. Ya pasó, creo. Ya pasó el día de la secretaria. Creo que es en marzo, ¿no? No, pues yo tengo... No, no ha pasado. Porque tengo la... Ah, no. No, no, no ha pasado. No ha pasado, no ha pasado. Unos detalles para la secretaria. Sí, sí. Debe ser esta semana o la semana que viene, ¿verdad? No ha pasado. Mañana. Mañana es 24. Bueno, o sea, si quieren hacer un regalo a la secretaria... 26 de abril. 26 de abril es... Ah, el viernes. El viernes. El día del cumpleaños de mi hija. El día de la secretaria, ya saben que pueden contactar a Tatamia Cute. Tienen unos regalos para su secretaria bellísimos, personalizados. Unas tazas espectaculares. Un detalles de madera muy lindos, por cierto. Vamos a ver la foto aquí, que todavía me falta un anunciante. Ah, ok. No tiene como pliego. No lo tiene. No lo tiene. Y lo acompañas con qué salsa. Aquí tenemos la foto. Todos modos vean la cuenta de Pilao RD en Instagram. Esos son los tequeños de maíz. Hay que irlos a probar, de verdad. ¿Con qué lo acompañas? ¿Con salsa de ajo? Con salsa tártara. Esa es salsa de la casa. Una salsa bien rica. ¿Pero es de ajo o de tátara? Tiene es tátara. Pero tiene un toque de ajo. Tampoco te voy a dar el secreto de la salsa. No, te estoy viendo el secreto de los secretos. Si no lo imaginamos, el tequeño con la salsa. Sí, pero a la gente le encanta la salsa. Yo creo que la gente le suele poner el tequeño, normal, con salsa rosada. Pero con salsa tártara. Con salsa tártara. En Maracaibo se come con salsa tártara. A mí me gusta con salsa de ajo. A mí me gusta con salsa de tomate. Con salsa de tomate, las papitas fritas, ¿no? O ketchup. Sí, pero realmente a la gente le encanta. Le encanta esa salsa. De hecho, estoy pensando también comercializarla. Porque hay quienes nos dicen, ¿ustedes me pueden vender esa salsa? Bueno, le vendemos un vasito. Pero quieren más. Entonces, estoy pensando en comercializarla también. Ahí vamos. Ahí vamos. Hay que probarla. Tengo que probarla todo. Así es. Así es. Queremos invitarla también a probar Carbón Sil, el carbón instantáneo. En la que cuando que vayan a cualquier supermercado, busquen la funda amarilla. Es una excelente opción a la hora de hacer una barbecue. Lo mejor de todo es que prenden menos de un minuto sin necesidad de soplar. Y no altera el sabor de la comida. ¿Por qué? Porque está procesado bajo estándares internacionales de calidad. Elaborada a través de combinaciones de alcoholes naturales no contaminantes. Que permiten de forma natural un encendido al instante. Yo lo probé. Por eso se los recomiendo. Si quieren conocer más sobre este maravilloso carbón y donde comprarlo. No pueden ir a su cuenta en Instagram, arroba carbón sil internacional. Y recuerda que con carbón sil se acabó la sopladera para tus parrilladas. Hoy estamos conversando con Adria Lorena Jiménez, emprendedora de Pilao Food Truck. La votamos de Home Room. Recordamos las redes sociales, Adria. Arroba Pilao RD en Instagram. Tienes Facebook. Y en Facebook también. Pilao RD. Para cualquier información. O sea que pueden ver. Ahí ustedes hacen las invitaciones también para los días que hay música, ¿no? Sí, también hacemos las invitaciones. Mira, tenemos... Ahora tenemos Delivery con Delivery RD. También es bueno que sepan esto. Para los días que no quieran salir. Está lloviéndote con flojera. No quiero salir, etc. Son los días que más salieron los días de lluvia. Sí. Pues con Delivery RD. En su aplicación de Delivery RD, pues pueden ubicarnos y hacen sus pedidos. Y estamos también trabajando con eso. ¿Cuál crees que sea la clave del éxito de un emprendimiento? La clave del éxito. Pasión. Pasión. Definitivamente. ¿Un mejor servicio? Obviamente. O una mejor comida. La pasión por lo que se hace. Y esa pasión te lleva a quererlo hacer bien. Y el querer hacer bien, este tipo de trabajo es. Buen sabor. Inocuidad, obviamente. La inocuidad es sumamente importante. Yo estoy pendiente de eso. Yo también trabajo con normas de inocuidad alimentaria. Entonces estoy pendiente de eso. La inocuidad. El buen sabor. Mira, el complacer a la gente. Es muy importante el servicio. El que tú llegues. A nosotros nos pasó algo. Y nos sigue ocurriendo. Ocurre. Tú viste el menú. Nuestros platos tienen nombres de béisbol. Entonces cuando la gente, al primer menú que salió, eran los nombres de béisbol. Entonces la gente no entendía qué era lo que vendíamos. Después lo hemos ido modificando y ya lo tenemos sectorizado. Entradas, arepas, plátano, cachapas. ¿Verdad? Ya la gente sabe que todo lo que está allí es de arepa. Son arepas. Aunque se siguen llamando outs, doble play, triple play, hit, doble base, triple base, cuarto bate, etc. Pues ya saben lo que es. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que nuestra gente, mi gente, la gente pilao, incluyéndome yo, porque cuando comenzamos yo era quien atendía mesas. Y he enseñado a mis muchachas a que sea así. Tenemos que explicar, explicar muy bien el menú a las personas. Y tener paciencia. Porque hay personas que dicen, no, no me expliques, déjame así. Entonces, bueno, está bien. Muy bien. Si necesita ayuda, estamos por aquí cerca. Eso, ese servicio, ese, ese, el hacer que la gente se sienta bien atendida es muy importante. El hacer que la gente sienta que es el primero en el negocio es muy importante. Yo creo que eso es parte del secreto. Bien. Obviamente, tiene que ver todo con la pasión que tú tienes hacia lo que hace. Pero tú consideras que debe ir el servicio con la calidad del producto o la de la mano. Sí. Obviamente. Obviamente. Y si me lo preguntas, te puedo dar la clase de calidad. ¿Qué pasa? No. Es que el negocio. Es que es así. No, no, no. Es que tenga buena calidad, que tenga buen sabor el producto. O sea, un buen servicio. ¿Y qué importa la calidad? No, sí importa. ¿He tenido gente aquí sentada que dice así? No, sí importa. Las dos cosas son importantes. Te explico por qué. La gente va a comer. Va buscando comida que le guste. Si yo solo me dedico al servicio, la persona va a ir una sola vez. Se va a sentir bien atendida. Pero no va a volver a comer. No, porque la comida no fue lo que él, lo que encontró no fue lo que le iba buscando. Ahora sí, cuando la persona llega, consigue la comida que le gustó y además lo atendieron bien. Ese es el ideal. Que tú de verdad los satisfagas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos en términos de calidad, te explico. Hay lo que son las necesidades y lo que son las expectativas. Tú como cliente vas porque tienes una necesidad, tienes hambre. O quieres comer en la calle. Esa es tu necesidad. Pero si tú llegas a comer, tú tienes una expectativa, algo adicional a lo que tú vienes buscando, que es la comida. Y entonces, ¿de qué hablamos? De la atención, del precio, del ambiente inclusive. Entonces, todo esto se complementa y hace que haga que el producto y el servicio vayan de la mano para que el cliente se sienta completamente satisfecho. Bien. Es el tema de que, por ejemplo, tú vas a un sitio a comprar, a comer algo y lo que te sirven no es lo que tú pediste. Entonces, tú reclamas. Si te atienden bien y te dicen, no, mire, deme acá, y te atienden, te dan algo adicional, y no lo pagues, y ves que están preocupados y que quieren que tú te sientas bien y lo que te trajeron luego, si te gustó y además la atención fue buena, a ti se te va a olvidar que lo que te trajeron no era lo que tú habías pedido. Porque el servicio es importante, pero la comida, en este caso la comida es muy importante también. Yo pienso que los dos van de la mano. Bueno, sí. A ver, es el mismo punto de vista, porque he tenido gente aquí que te digo que, bueno, se respetan los puntos de vista de cada quien. Claro. Claro que sí. Sí, pero las dos cosas son importantes. Madre. Para despedirnos, ¿la invitación para que lleguen a tu food truck? Bueno, señores, los invito entonces a que vayan a nuestro food truck. Es una experiencia de comida venezolana, podríamos decir gourmet, es diferente. Si les provoca cachapa, patacones, arepas, los mismos tequeños, y cualquier comida en la que quieran que los consientan. A veces nos han pedido una pechuga con plátano maduro, hervido, disancochado, listo, y les servimos. O sea, realmente la idea es esa, ¿no? Vayan por allá, estamos en la avenida Bolívar, en número 403, sector Gascue, muy cerca de la avenida Leopoldo Navarro, en el food truck yard. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación al día de hoy. Las Cuartas Generaciones Radio y Un Café quedan abiertas para cuando quieras regresar. Gracias, muchas gracias por la invitación. De las novedades en el transcurso del año, muchas bendiciones, Dios la bendiga. Amén, igualmente bendiciones y mucho éxito para ti también, que también eres emprendedora en un país diferente al país donde nacimos, realmente. Pero con ganas siempre de echar a ver. Sí, señor, como todo venezolano. Eso es correcto. Se terminan tus espacios de invitaciones para este miércoles. Recuerden, a las 10 de la mañana, ya en los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Edmil y Tomás. Si quieres volver a disfrutar de la entrevista del día de hoy, la puedes conseguir en el transcurso de la tarde, en la cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope y en Twitch, y en la cuenta de Un Café con RD en Facebook, en Evox, y por supuesto en la página web de la emisora. Que tengan buenas tardes, un apetito, un feliz y bendecido día con Dios por delante. Nemos Dios mediante mañana y continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés. Generaciones Radio presentó Un Café con fue presentado por No importa el día, la hora, siempre habrá tiempo para hacer un buen día. Y mucho más si se hace con Carbon Sil, en menos de un minuto. Son tus cómplices en tus asados y tus comidas saben mejor. Consíguelos en los supermercados más importantes del país. Puedes citar su cuenta en Instagram, arroba Carbon Sil Internacional. Con Carbon Sil, se acabó la sopladera para tu BBQ. ¡Gracias! ¡Gracias!